Baby dime yo ya no se si dejarte la puerta abierta para que vuelvas Pero mami no se porque sigo esperando a usted si nunca tuve respuesta Baby dime yo ya no se si dejarte la puerta abierta para que vuelvas Pero mami no se porque sigo esperando a usted si nunca tuve respuesta No te equivoques mami como yo no hay otro Todos saben que soy buena aunque estoy loco En la noche se leyenda como el potro Siempre estoy alegre como Porto On the track como London Balling como Rondo Mami vine desde el fondo Siempre ready con mi combo Y me mira con la cara de que no le importo Pero se que el enojo se le pasa muy pronto Ella sabe bien que no me hace la del tonto Quiero festejar como Toronto Con ella botella dándole a la luna una vuelta Tomando rosé Mami me siento una estrella Ya no pueden pararme no se que hacer Mami no se si dejarte la puerta abierta para que vuelvas Si tan mal me tenes que lo voy a hacer otra vez aunque me duela Baby dime yo ya no se si dejarte la puerta abierta para que vuelvas Pero mami no se por qué Sigo esperándote si nunca tuve respuesta Dany all day se queda contenta It's a role play y el nero me tienta Queremos ver a cámara lenta Uno, dos, tres, ya paguen la cuenta Y ahora quiere que me olvide todo Sin saber que si ella juega quedo solo pero juego también Y ellos quieren poder yo sé que juego bien Y tal ya no se Cómo poder volver a tocar esa piel si me enamoramos otra vez Y otro ya no se Mami ya no se Y sigo pensando ese día que nos despedimos Cómo se fumó todo el amor que no tuvimos Dos días sí que hay que pa olvidarme lo vivido Pero yo no soy como otro y sé bien lo que digo Oye, ve ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no aceptas que me amas como la primera vez? Vivo como un loco, loco Pero eso es lo que te gusta Vivo como pocos, pocos Y eso es lo que más te asusta Su cara de muñeca no se borra de mi mente Con ella aprendí que el amor no es para siempre Aunque nuestro hilo rojo depende de mucha gente Esos envidiosos los quieren ver separados Yo sé que a la venga se mala Te acaricia luego te apuñala En el pecho me está tu una bala Me va a dejar como a Cristófero Wala Me vas a ver paseando en un impala Con la parrilla baja y la puerta brindada Hicimos un cápsulo en ventana cerrada Hay tanto humo que no se ve nada Baby dime yo ya no sé Si dejarte la puerta abierta para que vuelvas Pero mami no sé por qué Sigo esperándote si nunca tuve respuesta Baby dime yo ya no sé Si dejarte la puerta abierta para que vuelvas Pero mami no sé por qué Sigo esperándote si nunca tuve respuesta Sigo esperándote si nunca tuve respuesta